hola que tal amigos se han dado el canal es informática español vienes en la clase en un vídeo es una herramienta de lo que es y si cómo pagar tu servicio ya te noto vídeo de cómo pagarlo si también lo puedes pagar con la aplicación verdad claro está desde tu casa de aplicaciones de bancos también la cuestión es que si tienes tu guardadas tarjetas ya sea en la aplicación bueno de hecho las tarjetas que tengas guardadas tanto la aplicación en la de y sin la de android o de cualquier sistema operativo del celular o las que tenías guardadas y ventas a la cuenta aquí en directamente del navegador las tarjetas se eliminaron se borraron ahora tienes que hacer una autentificación tienes que hacer este proceso que vamos a ver este vídeo para que puedas seguir pagando a través de sin necesidad de ir a un lugar un establecimiento a pagar aquí en este caso bueno te voy a dejar el link como siempre que es en el vídeo vamos a la opción de pago y le vamos a dar donde dice agregar una tarjeta ya que aparece lo que te dice para lo que les dije para efectuar una compra segura se debe realizar una doble notificación a través de un mensaje de texto al celular que tienes dado de alta en tu banco dice que tiene un costo y un peso que se te va en este caso a tu cuenta hay que colocar número tarjeta la fecha de vencimiento el código de seguridad el correo electrónico nombre y teléfono los colocamos aquí tener cuidado donde pones el cuando expira normalmente a veces solamente se pone el mes y la terminación del año por ejemplo no sé 0 5 23 aquí hay que poner el año completo en este caso sería 0 5 2023 ya que los tenga leamos dice pagar un peso si el pago en este caso bueno estoy haciendo con vva tienes que ir a la opción de generar un toque móvil realmente en todos los bancos en todas las elecciones de banco tiene que ser muy similar entonces vas a ir a toda la aplicación generas el el toque móvil igual si tienen duda les hago otro vídeo también sobre cómo generar el toque móvil y lo anexo aquí en la en las tarjetas en los pantallas finales ya que lo generes le hacen en autorizar y en este caso ya fue aprobado como ves si le vas a dar en continuar como ves ya aparece la tarjeta que en este caso que que agregaste la vas a seleccionar aquí y le das en continuar si aquí no te aparece la opción de continuar de regresa nuevamente y le vuelvas a dar este lo de pagar ahora y vuelve a aparecer te va a preguntar si quieres pagar obviamente estaba tapando siempre los datos por motivos de seguridad le hacen aceptar mi pago era de 609 como tengo un peso por ser la autentificación bueno ahora será de 609 y ya le vas a dar en pagar y así de fácil ya tu pago ha sido realizado con el monto y bueno ya pudiste agregar esa tarjeta esa tarjeta que era guardada ya para futuras compras para futuras este pagos que tengas que hacer y me si cabe señalar que el pago que haces a través de la de esta la aplicación como la página es instantáneo si a veces en la explicación en los bancos tarda una hora puede llegar a tardar un día si igual en otro tipo de establecimientos aquí el pago es instantáneo si en la aplicación del celular la tarjeta puede tardar algunas horas algunos minutos en aparecer espero que les haya servido y les haya gustado lo que todos se producen vídeos pero tomás informática español espero que les haya servido y les haya gustado